Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El presidente Laurentino Cortizo entregó resoluciones de viabilidad de 304 proyectos a municipios y juntas comunales por más de 17 millones de dólares para la construcción de acueductos rurales y mejoramiento de caminos. Esto permitirá a los municipios iniciar procesos de licitación y ejecución mediante fondos de descentralización. Y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que se aprobó la compra de vacuna mixta de Pfizer que se aplicará a las personas que tengan mínimo dos o tres vacunas contra COVID para que estén protegidos contra las variantes del virus. Se espera que la vacuna mixta llegue a Panamá en el primer trimestre de 2023. Y fue sancionada la ley que establece gratuidad en el Servicio de Atención de Salud para Mujeres durante el embarazo, parto y por perio en establecimientos de salud públicos. Según la norma, el MINSA se encargará de establecer un sistema de referencia funcional. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. ¡Gracias!